¡Claro que sí! ¡Jeje! ¡Eso! ¡Y que siga la fiesta! ¡Suscríbete! ¡Poca! ¡Ua! ¡Pesa! ¡Y que siga la fiesta, verano! ¡Así! ¡Suscríbete! Hasta que se acabe la llena hasta que se acabe elvor hasta que amanezca la fiesta de que no me muevo yo hasta que se acabe la llena hasta que se acabe elvor hasta que amanezca la fiesta de que no me muevo yo por fin de FerA por fin de FerA Que de la vida me gozo Con el soltera, pero no se quiera Que no te hagamos un rojo Quiero amanecer bailando Comienzo a dejar gozando Donde haya ramo y comida Amanecer el rumbo Quiero amanecer bailando Comienzo a dejar gozando Donde haya ramo y comida Amanecer el rumbo Hasta que se quede la pincela Hasta que se quede el rock Hasta que amanece la fiesta De aquí no me muevo yo Hasta que se quede la chela Hasta que se quede el rock Hasta que amanece la fiesta De aquí no me muevo yo Hasta que amanece la fiesta Hasta que amanece la fiesta De aquí no me muevo yo Hasta que amanece la fiesta Hasta que amanece la fiesta De aquí no me muevo yo Me dice mi nena, me dice soltera, porque de la vida me la gozo Cuando estoy soltera, me voy donde quiera, yo por la llamamos el corojo Quiero amanecer bailando, con mis amigas gozando Yo te amo y atraco mi curia, amaneceré rubiando Quiero amanecer bailando, con mis amigas gozando Yo te amo y atraco mi curia, amaneceré rubiando Hasta que se acabe la chela, hasta que se acabe el ron Hasta que amanezca la fiesta, de aquí no me muevo yo Hasta que se acabe la chela, hasta que se acabe el ron Hasta que amanezca la fiesta, de aquí no me muevo yo ¡Eso! ¡Que siga la fiesta! ¡Y atraco mi curia, amaneceré rubiando Como dice! Hasta que se acabe la chela, hasta que se acabe el ron Hasta que amanezca la fiesta, de aquí no me muevo yo Hasta que se acabe la chela, hasta que se acabe el ron Hasta que amanezca la fiesta, de aquí no me muevo yo Hasta que amanezca la fiesta de aquí no me muevo yo Y siguemos bailandoessä, cantando ¡Que bonito! Que bonito! Que bonito!